Esta es una dehesa de privilegio, aquí viven los añojos, es decir, los becerros de un año de la ganadería de Millares. Están prácticamente perdidos bajo el trigo. Vamos a ir a buscarlos. Este cercado lo sembramos prácticamente en seco, temprano, con idea de que cuando las primeras aguas ya se pongan el cercado como está ahora mismo, que está en condiciones, pues los cogemos, los sacamos del pienso y los metemos aquí, para que los animales aquí se desarrollen en condiciones, porque el verde es lo suyo y más como está el tiempo este año. Ahí teníamos al mayoral de Millares, a Fernando, y ahí tenemos a los añojitos. Fijaos qué lugar tan maravilloso. El trigo prácticamente les cubre todo el cuerpo. Pero a veces el mayoral y los vaqueros tienen que sacar de ahí a los añojos porque tienen que contarlos, revisarlos. Y como casi que se pierden, pues una faena diaria es sacarlos del trigo. Los añojitos son como los niños en la dehesa, son muy inquietos. Pero claro, el mayoral y los vaqueros todas las mañanas vienen a ver cómo están de salud y si están todos bien. Este es uno de los sitios preferidos donde vienen los becerritos añojos, a este lago. Vamos a ver si esta mañana también los traen aquí para poderlos contar y comprobar que todos están en perfecto estado de salud. Fijaos qué dehesa tan maravillosa. En los Millares, término municipal de Trigueros. Así vive el toro desde jovencito. ¡Suscríbete al canal!